Bueno, acá hay un tema, ¿no? Este... condenado, hay mucho pan por rebanar también, pero vamos por partes, ¿ya? En esta nota vamos a escuchar a Tomate Barraza y a su hija declarar en torno a las críticas que han venido surgiendo a raíz del concurso. Tomate Barraza se presentó en el magazine Boca de Todos con su hija Gaela y respondió a los cuestionamientos que señalan que el adolescente fue finalista de Miss Perú La Pre por su vínculo con el comediante. Se dicen, se comenta que nosotros tenemos la culpa, o sea, los papás, por exponder a nuestras hijas. Yo creo que hubiera sido peor de que Gaela me hubiera pedido entrar al Miss Perú La Pre o entrar a la academia o a la escuela de Richard Dulanto y yo decirle, no lo hagas. Eso es truncarle la vida o la carrera a un hijo. El hecho de que sea hija de, es algo totalmente, para mí ahorita, relativo. Es una coincidencia, creo yo. Y otra cosa es que digan que esto fue armado y que de una u otra manera ya se sabía quién iba a ganar, quién iba a estar. Entonces, la verdad que yo relax, tranquilo, yo respiro, suelto y normal. O sea, obviamente siempre en comunicación con su mamá para que ella los comentarios no la bajen, al contrario, la hagan más fuerte, ¿no? La adolescente le envía sus mejores deseos a sus ex compañeras del Miss Perú, pese a la andanada de críticas que recibió por parte de ellas. Nos sentimos bastante decepcionadas porque pensábamos que nuestras compañeras de verdad eran nuestras amigas. Pero bueno, yo no le deseo mala vibra a nadie, más bien espero que se animen a la próxima a concursar. Su mejor amiga, Kiara Villanella, hija de Keiko Fujimori, se refirió también a estas críticas y lamentó que sus ex compañeras de certamen hayan tenido esta actitud. Si algo tengo que decir que me afectó, no son los comentarios de personas de las que siempre he tenido desde pequeña, sino los comentarios que hicieron las que pensé que eran mis amigas, las ex concursantes. Estoy un poco apenada porque yo las iba a invitar a mi casa, las iba a invitar a mi quinceañero, pero ya pues, ¿qué se puede hacer? Carlos Barraza seguirá apoyando a su hija Gaela en su cometido de convertirse en una gran modelo. Tía Rebe, no, Doña Rebe, Doña Rebe con todo gusto, cariño. Muchísimas gracias por haber aceptado a ser la madrina de mi hija artística. Voy más tarde por el cheque. ¿Qué fresco es este, no? ¿Ustedes saben que yo estudié en el nido con el hijo de Miguelito Barraza? De verdad, yo estudié en el nido. Me hacía reír, a mí me gustaba, pero él no me daba bola. Ya no, no te emociones que estamos casados. No vaya a ser que le esté pensando que le estoy dando cuista. De repente me lleve un mensajito. No, no quiero problemas. Solamente te mando un besito. Silencio. Bueno, en todo caso, referente al tema, habría que criticar o preguntarle a la organización qué cosa está pasando. No a las niñas, pero ¿saben por qué? Para cuidar su salud emocional. Finalmente, no son niñas, son adolescentes que están empezando a conocer el mundo, a vivirlo, a sentir las vibras buenas y malas. Es así de simple, ¿no? Y otra cosa, aunque suene muy feo, pero en los concursos no hay amigas. Es un concurso. Está bien que no le invites a tu quinceañero. Yo tampoco invitaría a algunas amigas para mis bodas de plata. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!